Habitante del barrio Bosque de la Sira ha denunciado el robo de una de las tapas de alcantarilla de aguas lluvias ubicada en la calle principal de este barrio. Asegura este hombre que los vehículos que transitan por ese sector lo hacen con mucha precaución al no caer esa trampa. Esta vaina que se llevaron esa tapa de la alcantarilla, esa rejilla, eso es un peligro para los niños, para las motocicletas, para los carros, hasta en cicla, hasta un peatonal porque viene pronto distraído y se puede. Entonces nosotros pedimos que nos hagan el favor y vengan y la coloquen y solamente nos colocanla porque hay que arreglar lo de la rejilla porque es que eso está dañado también. Actualmente los vecinos han colocado algunos palos y objetos como señal de precaución para no caer en este hueco. Afirman que el robo fue en horas de la madrugada de este 20 de diciembre. Eso por aquí como hay tantos, como diré cuentos, chirretes que se bajan por ahí, luego se lo llevan para venderlo, para comprar por ahí la marihuana, entonces eso tiene que dar uno aquella porque está asegurada, está ajustada, pero esta estaba floja y se la llevaron. Así mismo dieron a conocer la percepción de inseguridad que tienen en estas zonas por las personas de calle. Para acá eso hay, eso toca estar unos pendientes porque puede ser de acá al mismo barrio o hay gente que viene de otro lado y eso, eso me ha dicho hasta, tienen cachaza de llevarse hasta los cablecitos delgaditos de teléfono, que son delgaditos porque tienen un hilito de cobre, eso es muy mínimo, y se los cortan, pero les pedimos la colaboración porque eso genera peligro ahí para todo el mundo, no solamente a pie, sino en las motos, en los carros, en todo. Ellos solo esperan que la entidad correspondiente pueda solucionar lo más pronto posible y que las autoridades hagan presencia en el barrio Bosque de la Sira.